Hey monas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraGraph con Archie, Snedder y la mouse y Snedder Hola Toma dos no vas a decirte Y bueno chicos, y con el tipo que estaba aquí atrás que no me han dicho Eso no, eso no, Snedder no Snedder no Vale, tenemos al EntityMillionNecroname que yo les pedí que le pusieran un nombre, ustedes me dijeron un nombre pero ahora no me acuerdo, ¿vale? Así que Snedder de ser posible en este capítulo va a fijarse si alguno de ustedes le puso un nombre Le pusieron Si no le tengo que poner el nombre que me dijeron en el Discord Verga larga, verga larga Felicidades, que bien, felicidades Y Snedder, cuéntanos tu que estás haciendo, ya que eres el nuevo invitado en la serie Nada chicos, yo estoy en el mapa de minutos y me lo estoy pasando chicos, de una manera No para el muchacho, se lo descargó cuando ayer Si, y ya tengo casi todo hecho Tengo un problemita Tengo un problemita Que yo le quite las animaciones al juego y me siguen girando cosas Bueno, esta bien Hoy chicos lo que vamos a hacer es básicamente un spawn arriba de la zona de Blood Magic Para, como te dije Snedder, para conseguir sangre, ¿no? Si, 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 para el Witcher Y por cierto, gracias, porque no me acuerdo quien me dijo en los comentarios que yo era medio tarado Que me quejaba siempre de que tenía rayos, que escuchaba rayos a cada rato en mi casa Y la razón por la cual yo escucho rayos en mi casa Es porque, eh, tengo los altables del, eh, ¿cómo se dice? De la Vizalcraft encendidos, o sea, puestos Así que voy a ir rápido y los voy a ir quitar ¿Qué te parece? Y por cierto, eh La verdad Vale, me dijeron Que yo tenía esta varita junto con el Necronomicron Que ahora no lo veo, ah, aquí Que este Necronomicron se cargaba con la varita Se viene la convolumpida de los sujetores, eh 3, 2, 1 Bueno, se la agarro Chicos, va a haber un poquito más de lag porque esta es neder, eh No, porque esta la llamada Más de neder, ¿no? Vale, si, la llamada Y porque esta en neder también, que hay un poquito lag Che, mi bicho atacará en tiras hostiles Uy, no, que este tiene solo un láser Que si manda el bicho va a matar este Si, eh, si ataca Acabo de tirar, eh Algo que tenía yo encima Vale Ah, ahí está Tanto el alma era necesario, pero A ver, esto tiene, eh Eh, Dreadlands Avisa Wastrad Ah, vale Vale Tengo que fijarme bien como cargar el Necronomicron De la Visacastur ¿No recuerdas, no? Con la, eh Con la mesita esa? ¿Que mesita? Con el, ah Como con un, ah Como con un pilar Algo así es que la cosa Si, este, este pilar Pero yo lo mejore Creo que este es el segundo pilar Eh, Over, ah no Este es el del Overworld Tócate los cojones Si yo me hago el siguiente Mira, ha cambiado totalmente El capítulo por un tonto como yo Eh, a veces hay trajeas A veces hay Yo, ok, ya Lo voy a decir Por cierto, yo te dije que mi pantalla oscurece muchísimo, ¿no? Era por el bugre Porque lo ha limpiado hace dos años Muy bien, chicos, eh Ah, así es neder Así se porta cuando lo invito al episodio Ah, acá hay un copro encima Pues sí, el copro de vacío, me encanta Tengo que poner el Overworld Sacrifice altar Con una mesa Stony Bricks Y, eh Coralium Bricks Los Coralium Bricks se hacen con Coralium Brick Que se consigue con Coralium Stone La Coralium Stone se consigue quemando ¿Qué leche? Mmmmm 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 Yo no lo veo esto Voy a fijarme si tengo Coralium Stone Eh, un poquito difícil de conseguir ese Coralium, ¿sabes? Exacto Exacto Me parece que es igual con el agua del mundo ese Exacto Pero no tengo una armadura para ir para allá Exacto Tengo que hacer todo Eh, lento Exacto ¿En Nether, pues? Voy a ir a sacar En lo que se me sale del corazón por Schneider Exacto Ay, que lito la perrillez Hasta los 55 Hasta los 55 No paramos de grabar Schneider, eh No, pare, sigue, sigue No, pare, sigue, sigue, no Eh, ¿qué nombre le pongo al bicho? Uy, pues Es Deider No, haz que gane una votación, por ejemplo Eh, yo puedo poner una votación, ¿no? En la parte de arriba Eh, haz que hagan una votación y elige varios nombres Ernesto y su tío Ernesto y su tío Eh... Si me olvidaron Willy Stax o Vegetta? Willy, Stax o Vegetta? Willy, Stax o Vegetta? Eh... Elber ¿Qué es elber? Eh... 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 Casi la cago ¿Maricruz? No! Ah, por favor, chicos Eh... Una cosita Antes que nada Eh... Si hay que salir Eh... Que... Ah, ya si, Santi, 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 Gamer Si... Jajaja 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 Che, no entiendo por qué... Me está diciendo en el mapa Hay monstruos cerca Pero no hay ningún puto monstruo No entiendo Jajaja Jajaja Dios mío Jajaja No puedo sacar las estatuas de Churlú El tipo se llama Churlú, ¿eh? Churlulú 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 Te cae bien más de ahí, ¿eh? No, eso es una marca de gomitas ¿Qué? Eso es una marca de gomitas ¿En serio? Si, gomitas Churlulú Y eso es buscar a Google Yo tengo... Aquí tenemos las gombis Joder, ya sabía lo que es ¿Qué es? Eh... ¿Cómo se llaman estos? Marshmallow Ah... Balfelitos Eso Balfelitos Marshmallow 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 Acabamos de ver con todos los animales de la... de la granja se bubeaban abajo de la... de la granja, ¿cabais? ¿Era esos animales antes de estos cuerdos? Y arriba no, no me lo puse Y a estas horas que es lo por de todo Si, si... Los vecinos contentos, ¿no? ¿No? No, por la cara hay vecinos Eso... A los suscriptores no les va a gustar... Josh... Aaaaaaaa Thank you Mira... Me... Me suena muy fuerte decirles a... a tu señor espadre, que le den un poquito menos fuerte a la moto, o al motor y podría decir que le den un poquito menos fuerte al motor del amor, pero eso es otra cosa bueno, esto lo pongo aquí y esto lo pongo aquí tengo un montón de totems que matan de la bisacra, me parece increíble ¿de qué hago? ¿de qué hago el coso de este mod? el espon de experiencia piedra piedra me dijiste, ¿no? si voy a hacerlo de rojo porque debo de tener una cantidad de rojo aquí adentro y la modificas con el chisel si, si, si dios mío nether, tú eres bueno para darme trabajo, ¿sabes? exacto roca es lo peor, es lo peor es lo que más beca la puto peor cosa eh, vale piche gripa por cierto chicos, cada like es un poquito más para que nether se mejore si llegamos a los 77.000 likes, nether se va a mejorar de la noche a la mañana si no llegamos a los 77.000 likes, puede ser que nether quede patatos por arriba no, no vuelvas a cargar no, claro, no vuelvas a cargar ¿qué les parece chicos, eh? chicos, por favor, no apoyen el video te imaginas ahora chicos, estoy aquí de vuelta porque increíblemente increíblemente esto lo pasaron, lo retuitearon, esta cosa así la pasaron, la retuitearon y eh, llegamos a dar 77.000 likes en 3 días yo voy a estar culo para arriba de su... qué cabrón y los chicos que hayan visto este video van a estar matando de la risa diciendo ahh, yo promovir que la manza ahora esté culo para... te imaginas que por una tontería de estas los tipos se tocan parte en enserio sí, eh a que lo hacen, ah ¿tú crees que ellos no pueden hacer eso? Un minuto de silencio por la voz Si, si, si Un minuto de silencio por el video Ah, pensaba que te habías ido Ahora te escucharon ¿Cómo hago eso? ¿Qué es lo más rápido? Chicos, escucharon una tecla Yo no, eso es lo que me preocupa El tipo es lo más rápido para ponerse la memoria Ah, esta es la que quiero yo El gamemore no, el gamemore El gamemore es el game más True, fabuloso 720, 4K, HD 1060 ¿Qué más? Full HD, un min mega Numeral, quiero El mapa de Vihar Dragon Ya lo tienen subido Que mañana Ah, por cierto Después tenemos que hacer un minividito informativo Aquí no importa Buenas señoras y señores Eso viene el mundial Vamos a ver Como Argentina va a dar He subido a internet El pack de mods Y el mapa de Vihar Dragon Para donde existen todo Tudo truluz Papitas tron 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 Sabe que es una propaganda Que no se escucha En ninguna otra otra parte ¿No? Si, en mis televisores Si En mis siete televisores ¿Sabes? Tron Tron Si, tenemos Uno arriba Dos arriba Tres que está en la azotea Otro, si en serio Seis, si tengo siete ¿Cómo latinaste? Me estás jodiendo ¿Cierto que tenemos siete televisores? Sí ¿Sí ves? Toma ¿Latine? Ay, qué bonito Estamos compenetrados en el Y si a tu abuela o tu madre No me importa quiénes se ha respondido Podría responder un poquito más contenta, ¿no? ¿Y ahí? Yo no me lo digo, oiga Eh, lo represento a Silo Si no es que lo represento Es que es para usted Respetalos Eh, chicos, se está tomando prueba en directo, ¿eh? Porque si su hijo está grabando De ahí no puede ser capaz Sí, ¿verdad? Su hijo está grabando, ¿eh? Dios mío, ahí se acaba de mutear Para poder responderle Dios mío Eso sí que fue una cosa bastante inesperada Esperen un momentito, chicos Que lo que estoy buscando ahora es Eh, la runa de eliminación O la tableta de adivinación Que dice del De este modo De en que estoy coordinando la estufa también Eh, ¿dónde la metí? Parece que no la metí en ningún lado Que la escuche Ah, sello de adivinación Aquí está, perdón Y no sé por qué tengo este sello ¿Qué hice yo? ¿Y qué sello me hice yo después? Hice un sello yo Ah, no, me hice las runas Perdón Es que, claro, estoy un poquito desconectado Hace una semana Como media semana que no grabo esto Así que, sepan entender Es que yo trato de acumular videos Ya les dije un montón de veces La última vez que no se los haya dicho En general Pero seguramente no se pueda conectar Del esquiafo que le hayan pues Medido por no estudiar ¿Eh? Ojo Se viene Vale, esto es de Eh, altar tira 3 O sea que todavía sigue contando esto Como altar tira 3 Voy a Abrir Para que hayan enemigos Y esto se llene un poquito de sangre Igual Esto lo tengo que modificar Para yo poder entrar Desde aquí pues tengo acceso al altar Así que mucho no me preocupa Pero el tema es tener acceso Al coso de enemigos Por el momento Lo que haría yo Es esto Vale Vale Bien Y aquí subo aquí Y aquí Eh Uno más Porque aquí Supuestamente No tengo que volver a Si voy a volver a venir ¿Qué estoy diciendo? Tampoco soy tan torpe Vale Esto así Esto así 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 Listo Y de acá ya puedo seguir construyendo Es lo que les digo Eh Les ponen este de experiencia Lo voy a hacer de tal forma Es nether Ha vuelto chicos eh Esperen un momentito Es nether Esperen eh Hola Ah si ¿Todo bien es nether? Nada menos Un poco agripado para que si ¿Puedo preguntarte que pasó? ¿Te pegaron? No ¿Qué te pregunto? Yo Que Ah Te pregunto que lo del humanismo Lo que hablamos por la mañana Ah eso Y le respondiste bien Le respondí pero se me había olvidado de botear Estaba hablando ahorita como un peli Pero bueno Estoy haciendo un spawn de enemigos Que te va a parecer quedar bastante loco eh ¿Pero de lo feo o de lo bueno? Pero bueno El cubo de agua se transmite 9 u 8 bloques Seguro 9 no? A partir del inicio ¿Qué es lo que se llama? Espera ¿Qué hora? A ver chico ¿Qué hora? ¿Jerón? 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 Chicos no se llama Jarón ¿Eh? Bueno fue un error lo que me enfrenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Pero! Así que nada chicos Espero que les haya gustado ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Verme ratico acá En el video del avance ¿Se te vas? Si te vas Ah bueno Nada chicos Diganle a Jarón Eh digo a Schneider Eh hasta ya Adiós Es que se me quedó grabado Uy 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 ¿Qué quieres que te diga? Eso no sé Claro Ah mira, yo no voy a decir nada, yo me voy a caer, ya yo Si, además se escuchó bien en el video, sabe Mucho no vas a poder improvisar eso La próxima dile, para cuando estés grabando, dime Snyder ¿Te imaginas a Willyrex, a la madre cuando entra a la casa? ¡Willy! ¿Willy se llama Willy, no? No ¿No? ¿Cómo se llama? ¡Guillermo! ¿Ah, Guillermo se llama? Si Madre mía, que el hombre más sexy Y, eh ¡Guillermo! Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho, dejen un like en el video de la mano Y apoyen esta estúpida serie, hermosa serie Y nada chicos, besito y chao Chao Hasta ahí fue Nether, el tema Este tema de spawn de experiencia, se imaginan Así que Willy se llamaba Guigigermo ¿Y no era Vegetta que se llamaba Guigigermo? No, Vegetta se llamaba Rodofaredo No sé Bueno, el tema Ahora tampoco me voy a acordar como se llamaba Vegetta Voy a hacer el spawn de experiencia ahora Y después, lo que voy a hacer también Es, eh Dios Él, eh ¿Sabes por qué? ¿Por qué dijo esta serie? Es que no sé Porque le quito tiempo a él de grabar, eh ¿Cómo se llamaba esta serie? Conquistadores del Eros Y por cierto, para los que inventaron el hashtag Ese tan bonito de, eh Sube por favor el mapa de Mi Haco Dragon O sube el mapa de Mi Haco Dragon Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eh Cinco Seis Mira, justo en Seis Siete Ocho Y nueve Vale, estos dos de aquí los tengo que quitar Para los que subieron ese hashtag tan hermoso Eh Les voy a decir que Se jodan No, es que ya está Ya está subido el mapa Lo único que mañana Eh Ahora voy a hacer una pequeña grabación Eh De aviso Que os voy a que tengan el link Para poder descargarse La maravillosa serie O haré un compilado de cosas O grabaré el audio Y haré un compilado de un poquito de la serie Y, eh Lo tendrán en el canal Mañana Voy a fijarme Porque ahora me toca renderizar Después de que termine Uno o dos episodios de esto Me toca renderizar No uno Ni dos Sino Tres videos Y que eso Va a costar Unas dos ojitas Dos ojitas y media Eh En cuatro ochenta Eh Tampoco me pidan que lo vaya a renderizar Más alto Sabía que iba a pasar Por eso hiciste Eh Tampoco me pidan que lo renderice más alto Porque sería una Una locura Son Cada video renderizado A siete veinte A mí me cuesta Una friolera De tres horas Y yo estoy subiendo LOL A esa A esa calidad Y en mil ochenta Eh Me toca otra friolera De seis horas De renderización De un video De treinta minutos ¿Vale? Un video de treinta Treinta y cinco minutos Tiene una friolera De Eh Friolera Es Como una Una locura de tiempo Eh O un malgaste de tiempo Que es bastante importante Un dos Tres Cuatro Tiene directamente Que ver Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Tiene que directamente ver con Eh La memoria de una computadora Una persona que Tiene una Yo tengo ahora Para esas cosas Estoy administrando Otro Ocho 6 GB De RAM Para así Mientras tanto Yo hago otras cosas Con la máquina Y no me Ocupa tanto tiempo Eh Así yo hago algo Con la máquina Saben que ahora Me toca a mi Estar Eh Una buena cantidad De tiempo Fuera del ordenador Preparando cosas Y eso La verdad Eh Cuesta bastante Este spawn Eh Voy a ver de Terminarlo hoy Si no puedo terminarlo hoy Eh Lo terminaré En el siguiente capítulo Y haré un par de cositas Más en el siguiente capítulo Eh El problema Esta armadura Como pueden ver Ya está medio muarín Y Eh No sé dónde dejé El shunke Pero en cuanto lo tenga El shunke Otra vez Voy a abrir aquí Pero solo por ahora Cuando tenga el shunke Otra vez Voy a Voy a ponérmelo Voy a alimentarlo Con pepitas Y ver si me resta Un poco más Esta armadura Si me va restaurando Un poco la armadura Yo lo que haría Es Eh Hacerme una armadura Mejor encantada O ir encantándola De a poco con libros Esto lo voy a hacer Algo tal que así Vale Le voy a dar Eh Cuánto Cuánto mide un enderman Tres bloques Bueno Tres bloques de altura Y Eh Listo Muy sencillo Así Así se hace un spawn Después Esto se lo rellena Con agüita Y ya va a estar Vale Que es muy sencillo Eh Tendría que hacerlo Con piedra normal Y después Decorar la piedra Porque así Va a ser un poquito Más rápido No sé Bueno Esto lo voy a unir Para así Es un triple spawn De enemigos Triple Triple Spawn De enemigos Cuando quieran Bajar los enemigos Me parece Que lo que harán Esta es la primera Etapa del spawn También se me olvidó De decirles Aquí no Eh Como es la primera Etapa del spawn Cuando nosotros Dominemos el enderio Que será el mod Donde me meta Ahora Para poder Proteste seguir Con un montón De maquinaria Que me va a servir Para Para Lo que son Toda la finalización Y el preparamiento De los mods También Quiero Cuando esté Metiéndome En el draconic evolution Que va a ser Después de que salga De estos mods Que son bastante Locos Por así decirlo Que tengo que volver A ver varias cosas De los mods Eh Me gustaría Tener lechosas Básicamente Me meteré Con el draconic evolution Que me imagino Que me meteré Después de unos Cuantos episodios Así que no se preocupen Que esta serie Viene para el rato Quiero tomarme La serie con tranquilidad No ir A toda leche Tomarme Episodios de construcción Y toda la bola Para poder tranquilizarme Saben O sea Esta es la serie En la que ustedes Y yo Podemos Charlar Hablar de nuestras cosas Hablar de Las cosas Que me competen Eh Por ejemplo Hoy pasó Muy entretenido Con una espada Mía Que parece Que alguien Le duró la punta Con una cosa De realidad Una pavada Que me acaban Declarado De la guerra Si Eso si Ese tipo De cositas Saben No quiero que Entre en detalle Porque eso Fue un mini Descargo De mi parte Que ni Schneider Lo sabía Así que Cuando esté Viendo este episodio El pobre Schneider Se va a enterar De esa cosita Y porque yo estaba Cuando inicié La llamada Con él Medio cabreadito Hoy me comí Lo dejé un momento En pausa Hicimos una partida De LOL La cual ganamos Les digo Quiero decir Chicos Que estoy mejorando Bastante En lo que es Ese juego Los bichos Van a caer Por acá Y no van a morir Instantáneamente Así que Lo que voy a hacer Yo Es preparar Creo que igual Puedo subirme El spawn Le acabo De De cagar De una forma Vale Cuando Quiere entrar El spawn Lo que tendré Que hacer Es hacerle Una puerta Por arriba Y poder Bajar Desde las escaleras Igual Esas escaleras Le falta Un poco De construcción Pero así Así va quedando Eso va a ser Parte del techo Después Aunque podría Hacerlo más largo El spawn Hay una entidad Con nombre Aquí ¿Lo ven? Justo ahí Tendría que dormir Pero como estoy Haciendo construcción Dentro de la casa No voy a dormir Varemos aquí Llegamos aquí Por cierto Mañana Juega Argentina Ustedes saben Que no Soy muy Muy falántico De mi país Lastimosamente Yo cuando Cuando iban a perder Contra la otra selección Que a mí me interesa Cuales Yo lo dije Saben Dije No se la jueguen Con Hinchar por la Argentina Porque igual Infiedra Igual No No va a ganar No va a ganar Y todos los argentinos Pero ¿Cómo puede ser Tan piedra? Y yo les decía No No es que yo sea piedra Es que Es una cuestión De lógica Si en los otros partidos Como ves Porque nadie Estaba serviendo Las otras selecciones Decían Yo voy a jugar Con ver a Argentina Y los que eran Expertos en fútbol Decían No sé si la selección Está tan preparada Como antes Pero ninguno Se pensó encontrar Con una friolera O con lo que se iban a encontrar Saben Que era básicamente Que la selección No solo no estaba preparada Sino que Los mismos jugadores De la selección Echaban al director técnico Eso es una cosa Chicos Primero que no No sé si hay que hacerlo No sé Tipo como venía De papel O que sé yo Pero no No me parece bien Que lo hayan hecho Porque Está bien Por ahí decirle Mira No sé Quien contrata Al director técnico De la selección Pero Decirle Bueno Te rescindimos El contrato Porque me parece Que esto no está Yendo del todo bien O cualquier otra cosa Pero Resindirle el contrato Así de forma tan abrupta Es dejar No un tipo en la calle Porque el tipo Ganaba bastante bien Pero un tipo en Rusia Dando vueltas Como un pelere No sabiendo Sinchar por la selección Igual Yo también reconozco Que el director técnico De la selección Argentina No era el hombre Más sido dueño Para Para el puesto En el que estaba Saben Que era un tipo Que se ponía Al lado de la cancha Y se empezaba Vamos Ve a su muerto Porque no hace Que no daba una Una maldita dirección No decía nada Un director técnico Se puede poner Se tiene que poner Con la mente fría Al lado del partido Y decir Bueno chicos Ahora tienen que atacar aquí Ir dirigiendo el partido Como un hincha más Como saben Un hincha Simplemente Lo que hacen Los hinchas Es gritar Y alentar al equipo Y cuando le erran Insultan al equipo Como insultan Los argentinos Que es bastante Impresionante Les digo Que si en otro país Se escuchan insultar A un argentino Se quedan Con los ojos Más abiertos Que pelotas De béisbol Y nada de eso Que no está bien Que los jugadores De la selección Hayan Quitado a Creo que San Paolo Y el tipo Lo hayan quitado De su cargo Pero tampoco está bien Que el tipo La forma de proceder Del tipo No sé Dijeron que Los jugadores tomaron Es la primera selección Me parece Que dijeron hoy Que se entrenaba solo O sea que no necesitan Un director técnico Que las cosas Lo resuelven Creo que el capitán Y dos más Cómo van a hacer las cosas O tres O cuatro O cinco O invitarán a los jugadores Y que pienso Que es como tendría que ser Porque al fin y al cabo El fútbol Lo entienden más Los jugadores Y su forma La forma de pensar De los jugadores Que se vuelve Muy extraño El fútbol Cuando Viene más gente Y te dice Bueno Esto lo tienen que hacer así Y te lo explican De forma científica Porque esto Te hace así Y para esto No lo sientes Tú eres un jugador Y dices No sé Si esto me va a servir A mí De la forma en que Me lo estás diciendo O qué sé yo Ven Así es lo fácil de cambiar No sé si esto me va a servir De la forma en que Me lo estás diciendo Tal vez Esta cosa Y como jugador Ellos no pueden opinar De esas cosas Porque están por contrato Con un director técnico Decirle algo al director técnico Y faltarle El respeto a un contrato Hay que hacer Caso al director técnico Yo pienso que Si los jugadores Obviamente Están menos presionados En cuanto a eso Van a poderse mover mejor Si eligen Las propias decisiones O eligen Qué hacer Hoy no me siento Para ir al frente Hoy me siento Para ir acá ¿Quién me puede ayudar Con esto? O de pronto Claro No se van a sentir Tan presionados Contra un tipo Que obviamente Les estaba exigiendo Más de lo que podían dar Porque la selección argentina Dio Un papel bastante Deporable En cuanto a lo que fue La participación De los primeros dos partidos Miren por Miren por donde lo vive Eso No fue La argentina Que jugó En los otros mundiales Así que muchachos Yo diría Si quieren jugar solos Jueguen solos Y no vuelvan A llevar a un director técnico Si les sale bien Esta De haber quitado El director técnico La verdad Habrán hecho un cambio Bastante importante En lo que respecta Todo Todo Lo que es La mención del fútbol El entendimiento del fútbol A partir de un montón de cosas Que está bastante interesante ¿Por qué? Que las selecciones Una selección como Argentina Que no es De la más grande del mundo Obviamente Hace mucho que Argentina Está bastante por debajo De los estándares Pero que llegamos A la final Varias veces Y no es que Esté criticando De lleno Porque los tipos Han llegado Varias veces A la final Es algo que hay que tenerlos Pero ¿Saben lo que debe ser Para una selección Llegar varias veces A la final Y no poder Me imagino Y no hay que tenerles Lástima Hay que entender Tratar de entender No se le tiene lástima A unos tipos Que ganan millones Más que un ciudadano común Y obviamente Vienen No están pasando Por las necesidades De un grupo de gente En cuanto a eso Por ahí lo anímico No me metan Un anímico De cada jugador No hay que tenerle Lástima A un jugador De pronto Desde ese punto de vista Porque no viven Las carencias En las que viven Una enorme cantidad De compatriotas De él Que es Lo mínimo Indispensable Que tengan un poquito De Indiosincrasia Por Por los propios Yo tengo un problema Aquí Que no puedo salir De las formas Normales Aquí Aquí Y ahora Supuestamente Tendría que poder Sacar los bloques Vale Y vale Listo Y ahora A continuar con esto El spawn No Voy a tener Terminado No lo voy a tener Terminado Para el episodio De hoy Lo voy a tener Terminado Para el episodio De mañana No sé Si funcionará Se los voy diciendo Porque este es un Spawn De base Cuando Prepara el siguiente Spawn Que va a ser Un spawn Donde Tenga Spawns Básicamente Aquí Simplemente Va a spawnear Por oscuridad Los bichos Los va a arrastrar En el agua Voy a poner Una serie De pinchos En la parte de abajo Y esa serie De pinchos Van a ser Los que se ocupen De reventar A los enemigos Que son los pinchos Que ya usamos Para el coso De abajo Es más No sé Si hay otros No sé Si hay otros Mejores Me dijeron ¿Por qué no Te pones El extra utility Porque el extra utility Está pensado Para otra serie De minecraft Que tengo planeada En un futuro Vale Ya saben Que este es Un conjunto De varias series De minecraft Que tiene cada uno Su logotipo Este es la araña Por eso Archie Después Algún día Me elegiré Un personaje Por el momento Estos son personajes Destinados A cada una De las series Que estoy haciendo ¿Vale? Vale Eso es lo que me gusta Me encanta Que lo entiendan Vale Así 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 Y me ha pasado Casi todo un episodio Haciendo un spawn Y muriendo Por el Groove Obviamente O no podía ser Ven Voy a hacer un agujero Por acá arriba Nada Tenía que pasar Ah no Ni siquiera necesito Entrar Porque no he perdido Nada El Groove Está ahí adentro Todo chocho Vale Todo chochete Vale 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 Listo Esto ya está Esto ya está Esto ya está Y esto ya está Y esto ya está Así Chicos Espero que les haya gustado Mucho el episodio de hoy Debe ser así Déjenme un buen like Voy a grabar el siguiente Y nos vemos En el siguiente capítulo Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Y recuerden Si saben algo De Que pasa Como está la situación De México En cuanto a las innovaciones Agradecería que me informaran Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias!